A todas las ciudadanías de alerta Chiapas le informamos que en estos momentos a la altura del 5 de mayo exactamente en la 11 calle oriente empieza la concentración de elementos policíacos que se están encontrando con normalistas que vienen a bordo de unidades de la Cristóbal Colón. Si usted viene a esta parte de la ciudad le sugerimos que lo haga con mucha precaución. El tráfico está siendo desviado en estos momentos a consecuencia justamente de esta concentración policíaca que se está realizando entre elementos policíacos y que bueno tiene como propósito fundamental el detener a los normalistas que vienen en estos momentos y que también viene una manifestación del Mocri que viene exigiendo la liberación de 13 personas. En estos momentos como estamos viendo están dialogando algunos normalistas que bajaron de estas unidades de la Cristóbal Colón que están manteniendo este diálogo y que bueno de este otro lado se está formando esta concentración policíaca justamente en el 5 de mayo. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes en esta mañana que bueno ya está un tanto tensa. Como estamos viendo están desviando la circulación vehicular no están permitiendo los elementos policíacos que ya están concentrados justo acá en el 5 de mayo y que tiene como propósito el justamente inhibir esta manifestación de los normalistas. Si usted viene sobre esta parte de la ciudad reiterarles miren también de este otro lado aquí se está resviando la circulación y pues bueno ya está bloqueado totalmente la zona del 5 de mayo. Están en este diálogo autoridades de la Secretaría General de Gobierno y también de la Fiscalía con los normalistas. Están impidiendo el ingreso de estos dos vehículos de la Cristóbal Colón y mientras sucede este diálogo ya está la formación de los elementos policíacos que evidentemente no van a permitir que ingrese al centro de Tuxtla Gutiérrez que era el principal objetivo. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el parque 5 de mayo. Esto es exactamente en la 11 calle Oriente y la avenida central de Tuxtla Gutiérrez. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos en Tuxtla Gutiérrez. Vemos que es una situación tensa la que se está viviendo entre los estudiantes normalistas con estas personas del gobierno quienes están dialogando. Vemos que extienden los brazos constantemente en este intercambio de ideas que tienen y que pues bueno, reiterarles que estamos en esta transmisión en vivo. Aquí de este otro lado estamos viendo que son cientos de elementos policíacos los que se apostaron justamente en la 11 calle Oriente y avenida central de Tuxtla Gutiérrez. No sabemos específicamente cuál haya sido la conclusión de este diálogo. Lo que sí es cierto es que pues bueno, se echaron, se fueron hacia atrás en estos momentos los presuntos estudiantes normalistas. Hay que recordarle a la ciudadanía que en estos momentos también se está desarrollando una manifestación de parte de integrantes del Mocri que viene en camino. Se partió de la diana cazadora hace apenas unos momentos y que también tiene como objetivo llegar al parque central de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, existe aquí esta concentración masiva de elementos policíacos justamente en la 11 calle Oriente y donde inicia el bulevar Ángel Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez. Exactamente es el parque del 5 de mayo. También pudimos apreciar que independientemente de esta retención que realizaron los elementos de estas dos unidades de la Cristóbal Colón, al fondo, más o menos alrededor de la 13, de la 13 Oriente, como podemos apreciar acá, hay más elementos policíacos y que esto indica que justamente también están esperando a la manifestación que viene de los integrantes del Mocri. Estos vehículos están acá. Podemos ver a los presuntos normalistas que evidentemente siguen con este diálogo con estas personas que posiblemente son del gobierno. Vemos en estos momentos que los elementos policíacos están echándose también hacia atrás. Ya echaron hacia atrás esta concentración que tenían. Por supuesto que no se han disipado. Lo que sí es cierto es que ya se están haciendo un tanto hacia atrás. Vemos a las tanquetas que están retrocediendo en estos momentos. No sabemos específicamente si ya se están dispersando o si están acomodándose en una fila. El diálogo en estos momentos cesó. Están bajando en estos momentos los estudiantes normalistas. Están bajando de las unidades de la Cristóbal Colo. Muchos de ellos utilizando pañuelos en las bocas. Ahora vamos a ver la formación que van a comenzar estos elementos. De acuerdo con lo que estamos escuchando, van a realizar un meeting los estudiantes normalistas y que por lo mismo están bajando de las unidades de la Cristóbal Colo. Y bueno, lo que estamos viendo ya de este lado es la formación de los estudiantes normalistas. Y de este otro lado, la formación que mantienen los elementos policíacos que evidentemente no están permitiendo el ingreso de los normalistas al centro de Tuxtla Gutiérrez. Aquí concentrados, concentrados ambas formaciones en la división que forman en la 11 calle Oriente con la avenida central de Tuxtla Gutiérrez, justo donde inicia el bulevar Ángel Albino Corzo. Estamos viendo también que la unidad de la ómnibus Cristóbal Colón está retrocediendo. Más bien la están estacionando en este parque 5 de mayo. Y lo que estamos viendo también aquí es que está retrocediendo ya la avanzada policial que se había establecido en la 11 calle Oriente. Está retrocediendo, quizá, no lo sabemos, en una señal posiblemente de buena voluntad porque de la misma manera lo están haciendo los autobuses que tienen retenidos y que bueno, al parecer, al parecer las van a sacar de este lado de la ciudad. Está avanzando una tanqueta de este otro lado también. La unidad de la Cristóbal Colón evidentemente se van a retirar. Vemos que continúa el intercambio de ideas entre los estudiantes normalistas. Sigue la movilización. Vemos aquí algunos negocios que también están bajando mejor sus cortinas. Y lo que estamos apreciando también es que aquí en el fondo están formando una especie de barricada y quedan elementos adelante. Esta unidad de Cristóbal Colón se da la vuelta. También la otra viró. Ambas quedaron ya con dirección al oriente de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, quiero comentarles, reiterarles que todavía viene una manifestación de integrantes del MOCRI. Esa todavía viene en camino y lo que estamos viendo es que está avanzando también una tanqueta de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, específicamente del Escuadrón de Rescate y Operaciones Especiales del EROE. Es en un tanto, en una forma también de intimidación, evidentemente, que están avanzando. De este otro lado todavía tenemos a la concentración de normalistas que ya se están haciendo hacia atrás. Se están yendo también en dirección hacia las unidades que mantienen retenidas de Cristóbal Colón. La situación en estos momentos tal parece que ya se suavizó de cierta manera. Vemos a los elementos policíacos que de plano ya se replegaron. Sin embargo, continúan con esta concentración de la 11 Calle Oriente hacia el centro de Tuxtla Gutiérrez. Pues bueno, está ocupada por los elementos policíacos. En tanto que aquí quedaron los normalistas de la 11 Calle Oriente con rumbo al oriente de Tuxtla Gutiérrez. Ellos continúan aquí con esta, por así decirlo, una manifestación. Aunque sus unidades quedaron a la inversa. Las unidades que mantienen retenidas de la Cristóbal Colón la tienen al inverso. Le reiteramos a la ciudadanía. Si bien es cierto es que en el titular de esta emisión pusimos que era una confrontación con elementos del Mocri. Hay que reiterarle que los integrantes del Mocri todavía vienen con dirección a este lado de la ciudad. Partieron en una manifestación de la diana cazadora. Todavía se espera el arribo de este contingente. Quienes están en estos momentos acá y que ya se encontraron en esta zona de Tuxtla Gutiérrez, específicamente en la 11 Calle Oriente y Avenida Central, son estudiantes, presuntos estudiantes normalistas, que incluso a lo largo de la semana han estado manifestándose. Están desplegando algunas lonas que dice el Estado es el arma de represión de una sola clase. Aquí está avanzando también un contingente de estudiantes. Y que bueno, lo que pretenden es que quede justamente en frente de la manifestación, o más bien del contingente policial, y que es esta lona de la Mactumaxa. Gracias por ver el video. Como estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumaxa nos dirigíamos a lo que era el segundo informe del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, solamente para poder presentarnos y en dado momento llegar a gritar algunas consignas dentro del mismo evento. Cabe además recalcar que nuestras intenciones no eran ir a causar desorden dentro del mismo evento. Nosotros solamente asistíamos con la intención de que se nos hiciera caso como institución que atendieran a las necesidades que tenemos y que atendieran a las problemáticas. ¿En qué acuerdos quedaron ahorita con las autoridades de estos casos? Por el momento, como se les hizo mención en una rueda de prensa ayer cuando tomamos el mismo palacio de gobierno, no quedamos en acuerdos minutados, solamente fueron acuerdos de palabra. El día jueves se supone que nosotros tenemos nuevamente esa audiencia ya para que se firmen todos los acuerdos y se dé inicio a todo esto. Nosotros, como hacemos mención, solamente nos dirigíamos para hacer presencia dentro del mismo evento, no para causar desorden y sin embargo, cuando nos acercamos, incluso las taquetas ya se acercaban a nosotros con intención de represión. ¿Ya tuvieron algún primer encuentro con Cecilia Flores? Ustedes son tercos, o sea, que se han entercado en algo. ¿Qué es eso en lo que supuestamente se han entrampado las negociaciones en lo que ustedes no aceptan? El anterior secretario de gobierno prácticamente nos quiso reprimir antes de dejar su mismo cargo. En lo que hizo antes de dejar su cargo, mandó a reprimir a nuestra base estudiantil y a los compañeros desplazados de Chenaló. Mencionaba que nosotros éramos caprichosos en cuanto a las problemáticas que nosotros teníamos. ¿Desde cuándo acá es un capricho exigir instalaciones educativas para tus jóvenes, para futuros maestros? ¿Desde cuándo aquí es capricho exigir a maestros para que cumplan las necesidades educativas de una educación? ¿Ya se sentaron a dialogar con Cecilia Flores, la nueva titular? ¿Qué les ha dicho? El día de ayer nos sentamos con la nueva secretaria de gobierno y fue ahí donde se abrió nuevamente este panorama. Ismael Britos Mazariegos lo que hizo fue cerrar todas las mesas de diálogo. Sin embargo, con esta nueva secretaria de gobierno se abrió nuevamente un enlace de diálogo. Ciertamente nosotros afirmamos que sí hay diálogo con esta secretaria de gobierno, pero esperemos que el jueves sí tome hincapié de lo que hizo mención el día de ayer, que iba a poder solucionar todas las problemáticas que tenía. ¿Ustedes confían en que sí van a llegar a acuerdos, al menos con esta nueva secretaria? Como institución, nosotros estamos abiertos al diálogo. Nosotros no nos vamos a negar a ninguna mesa de negociación y de diálogo. Solamente esperamos la apertura también de ellos. Y ciertamente el día de ayer ella se mostraba un poco abierta al diálogo. Y eso prácticamente hizo que nosotros cesáramos las mismas actividades. Es ahí pues donde se nota que las partes que no están de acuerdo con nosotros son gobernación, no nosotros hacia ellos. ¿Van a permanecer acá durante todo el día? No, solamente venimos, como se les hace mención, nosotros solo íbamos para hacer acto de presencia dentro del mismo abierto. ¿Y lo que va a pasar se van a retirar? Nos vamos a retirar porque hay amenazas de desalojo si nosotros continuamos aquí. Se están movilizando, además del grupo que vemos acá, se están movilizando otros grupos de estudiantes de la MAPU. Al menos nosotros somos el único contingente que ha salido de Matumaxá. Somos la representación de nuestra misma institución. ¿Cuántos jóvenes vienen en este momento? Somos aproximadamente una cantidad de 250 personas. ¿Qué tanto les han cumplido? Dicen que ya les han dado la menor parte del Estado, de la federación, ¿qué tanto les han cumplido? ¿Qué tal es cierto de eso que han dicho que ya está en construcción del internado, que se han pagado los maestros, que si se les ha apoyado? En cuestión de nuestro proyecto internado, no se ha cumplido nada porque ni siquiera el proceso de licitación que lleva este mismo proyecto se ha realizado. Nos decían que desde la primera semana del mes de diciembre iba a estar este mismo proceso, pero sin embargo ya estamos prácticamente a la tercera semana y no hay ningún proceso de licitación, o sea que no hay recurso de ninguna de las dos partes. Es por ello que nosotros exigíamos que se firmaran los acuerdos para que así tuviéramos un respaldo y no sea solamente en palabras. Bueno, lo que acabamos de escuchar son las palabras de los estudiantes normalistas que arribaron a esta zona de Tuxtla Gutiérrez con la evidente intención de manifestarse rumbo al centro de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, esta manifestación fue contenida por elementos policíacos y también por funcionarios evidentemente del gobierno del estado, quienes llegaron a un acuerdo con los estudiantes normalistas. Hay que recordarle a la ciudadanía también que en estos momentos avanza un contingente del Mocri con dirección al centro de Tuxtla Gutiérrez y que vienen con rumbo también hacia el Parque Cinco de Mayo donde le estamos reportando. ¡Gracias! 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 ¡Unidos, venidos, viejos, por ser venidos! ¡Venidos, venidos, venidos, por ser venidos! ¡Solución, solución, no queremos represión! 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 ¡Solución, solución, solución, no queremos represión! ¡Solución, solución, solución, no queremos represión! ¡Solución, solución, solución, no queremos represión! ¡Si viene con dirección a esta zona de la ciudad, le pedimos que lo haga con mucha precaución! Como podemos ver al fondo, las vialidades están bloqueadas, al menos aquí la 11 calle oriente y la primera sur. Ahí está un desvío vehicular. Y pues bueno, lo mismo en la misma avenida central con dirección de poniente a oriente de Tuxtla Gutiérrez. Nosotros les seguiremos informando a través de la plataforma de alerta Chiapas. Le insisto, esta transmisión se tituló que se esperaba una manifestación del Mocri. No fue del Mocri en estos momentos, fueron de estudiantes normalistas. Sin embargo, todavía viene una manifestación del Mocri que por supuesto le estaremos informando a través de la plataforma de alerta Chiapas. Vamos a hacer un receso en esta transmisión. Sin embargo, le pedimos que nos siga, que siga la señal de alerta Chiapas. Que tenga una excelente mañana. Gracias. 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 Gracias.